Bueno, es que no hay mucho por contar, me lo hice hace como 4 o 5 meses y no estoy mal Luis fue mi cómplice Un día yo dije, yo no marica, yo me quiero hacer ese piercing y ya no voy a aguantar Ya no voy a esperar más y pum, y me lo hice La verdad no me dolió, o si me dolió No, no me dolió, pues como todo piercing, se siente la presión cuando se lo hace, pero el resto no Los 2, 3 primeros días el labio se hincha horrible Ese parece uno como... Con ácido dialurónico en la boca En la boca, pero solo en un lado, porque este lado aquí era calmadito Pero este, buen madre, eso, no, horrible de grueso La verdad no duele Pues son mentiras, cada cuerpo actúa diferente, pero en lo personal a mí no me dolió Solamente me dolió, porque la primera, pues cuando te lo hacen no te pueden ponerte una vez este piercing Porque como se hincha, esto se te puede encrustar Se puede encrustar Ah, eso, encarna Bueno, por eso digo Bueno, entonces te ponen uno que es de una bolita y un palito Entonces ese palito, como tiene que ser largo, se me enredaba en el braquel Entonces me jalaba Entonces en ese momento sí me dolía, pero era muy breve De resto, nada más Otra pregunta muy frecuente es que a los cuantos días uno puede besar Yo es el mismo día O al otro día, yo cuando me dicen que es invierno es un sábado Bueno, el mismo día o al otro día yo ya me estaba besando con alguien y no pasó nada Pues no me dolió, no, nada A mí nunca me salió pus Supongo que por un, pues como por ese lugar y por la saliva cura más rápido Las recomendaciones son de que uno se lo tiene que limpiar con agua de rosas Cero alcohol, cero, ¿cómo se llama eso? Isodines, ¿cómo se llama eso? Yo Bueno, esas cosas raras que le echan a las heridas Solamente con agua de rosas De resto, nada más Ya no sé qué más decir Es una chimba No duele Y ya, chao